Muy bienvenidos, esto es Cepico, acá estamos de amarillo patito, todos buenos para la gala de nominación de hoy. Vamos a decirle bienvenida a Denisse, que hoy hay gala de nominación porque hoy es miércoles, Denisse. Llega y me dice, lo primero que me dice, Gastón, no te quise corregir al aire, pero hoy es martes. Le digo, no Denisse, escuchame una cosa, es miércoles, ¿no Alfa? Me discutió a mí también, hoy es martes, es miércoles. No sabemos en qué andará, Denisse. Ni se sabe si duerme esta chica. Pero se ve que tiene los patitos medio medio. Escuchen, les voy a empezar a contar todo lo que tenemos para hoy, porque bueno, además de contar con la presencia de Denisse, que ya nos están llenando de corazón naranjas, Joel quedó para mañana, digo, porque yo había vendido en un momento que venía yo. ¿Y tienen un chip con Joel? ¿Quién? ¿Vos y Joel? ¿Yo y Joel? Sí, me dijeron Joel News y... No, pero esto es nuevo, yo no puedo vender nada. No sé cómo se llamaba, pero me empezaron bien, que llevan a cosas, yo no tenía idea que existía. Yo tampoco. Pero bueno, escuchame, también vamos a hablar con Denisse de todo esto y también va a hablar, chicos... La mamá de... No, la mamá de nadie, va a hablar la hermana de Furia. Vamos a tener a Coy hablando con nosotros de todo, tirándole buena onda, por supuesto, a Coy y a Furia, porque hay que palpitar. Se viene la semana de los familiares. Déjenos. ¿Vos le querés dejar un mensaje a Coy, a la hermana de Furia? Dejanos o a Denu, o a Alfa o a mí, por supuesto. Dejanos un mensaje de audio al 11-2-3-9-7-6-6-3-1. Acá lo tienen, 11-2-3-9-7-6-6-3-1. Mandanos tu audio. Así lo pasamos acá. Denu, ¿cómo viste la prueba del líder? Del líder y del auto. Del líder, del líder, del auto. Yo quiero que se lo gane Nico, che. Nico o Bauti. Nico o Bauti. ¿Para vos sí? Quiero que se lo ganen. Lo necesitan. No se han llevado mucho Gran Premio igual, ¿no? No, no se han llevado nada. Casi me voy a Punta Cana y Virgen... Ah, ¿te acordás que te quedaste con las valijas, Denu? Y después Nicolás nunca se ganó nada también, pobre. Se lo va a ganar solo el auto. No, se gana solo el auto. Se lo va a ganar solo el auto. ¿Vos decís que se lo va a ganar solo el auto? Primero que es cuestión de suerte. No, fue una prueba como el año pasado que tuvimos que estar 12 horas parando... Y acá vosotros estamos hace dos días con la llavecita. Pero no estuvieron 12 horas parados al lado del auto como nosotros tocándolo. Porque ellos tuvieron la casa así. Sí, claro, la casa. 12 horas paradito al lado del auto. Bueno, pero ahora tenía que haberlo hecho así. Pero se lo ganó solo el auto. ¿Vos decís? Yo ya la vi, sí. Hicieron apuestas. ¿Vos, Gastón, quién decís que gana? A mí me gustaría que lo gane... Virginia. No, no, Virginia no. Me gustaría que lo gane una original, que lo gane, no sé... ¿Bautista o Furia? Bueno. Me gustaría que lo gane. Está bien. Quizá... Mirá, vos querés que lo gane Bautista si te saca por lo menos un par de vueltas. Una vuelta. Lo merecen, chicos. ¿Dónde te gustaría pasear con Bauti? Así, que auto nuevo, con ese olor a nuevo que tiene el auto y que te saque a pasear por dónde. Que me saque a pasear. Y yo quiero conocer Uruguay, no conozco. Ah, que te lleve a Uruguay. No conozco. Por la Rambla, ahí el chorro, manantiales, por todos lados. No conozco nada, así que bienvenido sea. Mirá vos. Paseo a mi departamento. Te va a llevar a cabo Polonio, ¿no? La va a llevar a cabo Polonio, solos. Polonio. Ay, qué lindo. Laguna del Sauce. ¿Digén? A Laguna del Sauce tienen que ir. Ahí, a la casita de Perciabale. Pobre, ¿qué va a ser la casa de Perciabale, boludo? Es un paradiso. No, ya sé, pero digo, es como una luna de miel la que va a tener con Bauti. El café de Gorlero. ¿Lo estás extrañando? A ver, después te pedimos recomendaciones. Sí, ¿lo estás extrañando? Sí, lo estoy extrañando un montonazo. Pasa que se hace re difícil ya. Y encima no sé cuánto falta para que termine. Un mes, dos meses. Ya estamos perdidos. Calcula primera o segunda semana de julio, ¿no? No lo desees así porque una de esas se va antes. No lo desees de esa manera. No, yo lo veo finalista, lo veo finalista, finalista. ¿Vos no? Yo no veo nada. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento acá adentro. ¿Sí? No veo nada. Escucha, ¿cómo viste? Porque no te tuve desde que sucedió esto. Deniste, quería preguntar la exposición de los bro antes que vieron todos el asado que estaban comiendo solo los bro y toda la casa escuchando el juego de los bro. ¿Cómo lo viviste vos? La verdad, yo estaba en mi casa y para mí era cine, pero quería que pase algo más, que digan algo más. Bautista se recuidó, ni nombraron a Furia en toda la cena. Nicolás sí habló un poco de juego y ahí como que dijeron que se habían decepcionado, pero en realidad está jugando, o sea, bien merecido al fin, está jugando Nico y bien. Y el chino tampoco dijo nada malo, así que yo siento que estuvieron demasiados expuestos. Nico sí. La casa se ofendió. Nico, ¿no te parece que se expuso con Flor? Como diciendo, toma, entregase lo que quieras con Flor. No, porque para mí yo estoy en redes de acuerdo. Desde un principio, ellos son los originales, están desde diciembre. Florencia entró hace un mes y pico. Obviamente es como prioridad primero los chicos y después Florencia. Aparte él dijo, yo no la voy a nominar, más bueno, yo la nomino. Preguntale a Denu qué siente que Bauti la nombra todo el tiempo. Me encanta Gastón Maunizado, está modo psicológico. Yo leo y... Hago terapia con Gastón yo, chicos. Escuchate, ¿pero te genera ilusión o ya no? ¿Lo ves las 24 horas en Diego o no tenés tanto tiempo? No, no. ¿Ves extractos en redes? Yo no lo miro las 24 horas. No, a mí me nombran en clips cuando él dice mi nombre adentro de la casa. Y sí, chusmeo y obviamente me hace sentir presente porque hace mucho tiempo que no estoy. Y para mí es lindo también porque yo no puedo hablar con él tampoco. Así se me hace medio complicado. Es lindo, es lindo. Y escuchame, estás muy de joda. Veo que salís siempre con todos. Brech, Brech, Brech. Estabas cuando Cata se te apretó a Damián. Estabas en todas. En todas estás. Brech y Polenta. Se ponen en dope. La excusa es, estaba borracha. Bueno, sabremos ese sábado. Esa excusa. Alfa, ¿qué te haces ahora? Nunca tuviste 20 años. Jamás. Jamás. Escuchá. ¿Y ahora qué van a hacer? Este sábado también vuelven a hacer. ¿Van a la Polenta? También salimos de joda. ¿A dónde? A la Polenta. A la Polenta. ¿Damián se va a ir? ¿Damián se va a ir mucho? Bienvenido. Sí. ¿Ahí le van? ¿Sí? Sí, sí, hay que ser realistas, sí. Pero nada, los chicos siempre están de testigo que yo, cero. Es más, o sea, es como, esta es la señal tipo de casada. Sí. Y se van yendo. Ah, esa sí, se van yendo. Sí, por el boliche no se puede hablar mucho. Escúchame, ¿cómo es tu levante? ¿Tenés más levante en pendejos, de tu edad? No, yo supongo que siempre hay gente más grande. O igual de mi edad también. Pasa que, nada, en el boliche también es como que se te acerca un montón de personas. Vos te das cuenta quién quiere algo y quién no. Entonces, yo me inhibo y me voy para el costado. ¿Me inhibo? ¿Mujeres? ¿Qué pasa, Alfa? ¿No me crees? Alfa, no me cree nada, chicos. Yo no te creo, sí, sí. No, mujeres no, por favor. Yo soy muy tranquila. Te piro, por favor. ¿Mujeres no? ¿Luchy no te encaró nada? No, o sea, yo, las chicas, mirá, yo por las chicas son preciosas, una más linda que la otra, pero no, la realidad es que a mí me gustaba autistar solamente. No, pero tal cual, mira, no. ¿Qué pasa, Alfa? Escuchame una cosa. O sea, bueno, entonces, para vos los bros no están expuestos, pero sí, para vos deben haber ganado fuerza, ¿o no? Al haberse quedado los bros. Los dos bros que estaban en placa se quedaron, se terminó yendo Manzana. Manzana debe haber sido una inyección de, bueno, chicos, no todo es imposible, ¿no? Digamos que fue lo que hablaron dentro de la cena, lo que querían hacer. No, y aparte, sí, aparte se sienten más unidos. El chino dijo, yo siento que algo se quebró entre nosotros esa semana y con el tema que se haya ido Manzana, ahora como que los unió un poco más. Pero es necesario que se pongan las pilas los tres, porque si no, uno de los tres se va a terminar yendo. O sea, se tienen que unir un poco más y jugar un poco más. Todos van a terminar yendo. Bautista se llevó la semana, o sea, era la semana de Bauti. Sí. Ni siquiera la del chino, así que ojo con eso. ¿Vos pensás que Bautista le puede llegar a ganar un primer puesto, puede llegar a ganar a mano por sobre el chino? O sea, si es, ¿entendés? Si sigue jugando como jugó, sí. Sí, porque no solo hizo malabares con su liderazgo en el sentido de la placa, sino que también los guió a los chicos en la semana, propuso nuevas ideas, hizo campaña. Así que yo lo veo bien. Bueno, vamos a seguir hablando con Denu y Alfa de todo esto. Pero tenemos que recibirla a la diosa Artemisa, la hermana de Furia. A Coy. Hola, Coy. Con Rubí. ¿Qué es a Beba? Hola. ¿Cómo anda usted? Mirá qué linda. Buen día a todos. Hola. Gracias a todos los que están ahí viendo, a todos los fans de Furia. Que los amamos. Sos como una cadena nacional, Coy. Hablás vos y como que te empiezan a prestar atención todos, ¿no? Dicen, va a estar, va a estar Coy, va a estar Coy. El Ministerio de Defensa de Furia. Y bueno, es el amor por Furia. Es el amor por Furia. La ama al mundo entero. ¿Qué vamos a hacer? Escucha. A la final. Coy, ¿cómo la estás viendo a tu hermana estos últimos días? Contanos todo. Súper. La veo re bien. Ayer me encantó verla en la pile con todo esto que armaron con Bauti. Para poder tener ese teclado. Eso me emociona mucho porque nos encanta, como, bueno, a todos, a nosotros y a todo el fandom, verla siempre así, como es ella. Así que feliz. ¿Estás con esperanzas del auto? No. Sí. Lo que venga, o sea, yo siempre estoy abierta, como dice Furia, la abundancia es para todos, así que que sea para el que tenga que ser, pero obvio, si se lo gana, una felicidad absoluta. Furia no tiene auto, así que estaría buenísimo. Pero ya se ganó el mundo, así que con eso, ya estoy completa. No, la verdad que sí, la verdad que había mucha gente también que decía, bueno, que esto iba a arrastrar a Furia, que pierda a Furiosos, y la verdad que no ha sucedido esta reacción que tuvo esta pelea con Mauro. ¿Cómo lo viviste vos? La verdad que no me gusta como a nadie ver la Furia en esa circunstancia, pero también hay una frase hermosa que dice, golpean al lobo hasta que muerde para decir que es malo. Así que sentí como que fue injusto, como dijo ella, que solamente el castigo sea para ella, porque Mauro también se mandó a las usas. Sí, la picó. Todos los que vemos D.O. 24-7 sabemos que Mauro es tremendo sorete, pero la gente que no lo ve, y bueno, solamente está encajada con Furia, y que Furia es la loca, y que Furia es la esquizofrénica. Es verdad. Le recomiendo a esa gente que vea D.O. 24-7 para poder decir quién es sorete y quién no. Coy, ¿y te parece que es intencional lo de Mauro de buscarla, de ir a comer donde está ella cuando ella le pide lugar y espacio, o que simplemente lo hace sin querer? Ponele. Sí, Zoe le hizo pisar el palito y Mauro dijo que no hizo el casting y que le hizo entrar a alguien. Entonces, ya con esa data sabemos que la iba a bajar a Furia. De hecho, también en un momento dijo, si me voy yo, se va a venir esa conmigo. Entonces, es obvio que él entró para bajar la Furia. Furia lo sabe. Y bueno, todos los que cuando nos pasa alguna situación, tenemos algún tipo de reacción como de explosión. Yo creo que lo que dijo fue que había hecho el casting para la edición anterior y que no había quedado, eso dijo. No sé, Gastón, no sé. Para esta no hizo caer. No sé. Escucha, igual lo que digan adentro puede haber absolutamente todo. Sí, sí. ¿Y qué tenés para decir, Coy, de los que dicen, por ejemplo, que se haga cargo ella de sus reacciones también? Porque que alguien te busque no significa que vos tenés que reaccionar de esa manera. No, por supuesto. Eso yo siempre trato de ser neutral y sé que la reacción de Furia fue, nada, muy desmedida. Pero bueno, también está atravesando un montón de cosas Furia. No es para victimizarla porque cuando digo, bueno, está pasando por un montón de cosas, es como que sale el antifuria a decir, siempre la victimiza. Pero en realidad es fuerte haberte encontrado con un diagnóstico adentro de un juego. Ella se lo tomó de la mejor forma y se ve que se potenció todo. Desde lo que le hace Mauro, que es picantearla, hasta, bueno, todas las cosas que ella estará procesando por dentro que nadie sabe que puede ser la enfermedad o que puede ser que no nos ve o que puede ser que no se extrañe a Otto y a Maya. Entonces, nada, se excedió, sí. Pero bueno, fue su forma de reaccionar y estoy segura que ella va a poder de a poco ir drenando toda esa ira o toda esa como mala, sí, mala forma de expresarse desde otro lugar. Y a la gente que se ha sentido ofendida, como siempre, le pido disculpas. Pero bueno, hay que entender que todos somos seres humanos y que las emociones las procesamos como podemos, no todos somos iguales. Me parece que hay como un ensañamiento con los medios de comunicación que como que tendrían que frenar o también ser pares también con los otros participantes, porque solo hace cinco meses que Furia sigue siendo la protagonista, desde la visión mala o desde la visión buena. Sí, pero hay un montón igual que le critican las formas desde el principio también, no es que ahora, por esta discusión, está como de antes. Y escúchame, Coy, porque esto también pasó adentro de la casa, que todos siguieron como también abrazándola a Furia. Nadie no le habla más desde esa discusión. Es más, estaban todos alrededor de Furia mientras discutía con Mauro y nadie se metía. Y no, más bien. Bueno, es que saben, igualmente es mejor no meterse siempre, me parece que lo que hicieron los chicos está bien porque si uno se mete la termina cagando. Pero me parece buena onda que nada, yo creo que los chicos la conocen a Furia, hace cinco meses que están y saben lo que Mauro hace. Pasa que hay mucha gente que no ve Digo 24-7 que no lo puede ver, entonces solo ve los edit que hacen en los programas y se quedan con eso. Pero creo que los chicos de adentro por eso están con ella, porque saben que Mauro también está haciendo de las suyas, no es un carmelo descalzo. ¿Y Coy, no te parece que las dificultades que de última pone Gran Hermano o si le meten a alguien que la va a sacar de quiso, todas las cosas que pueden llegar a pasar, ¿son parte del juego? O sea, no es ninguna injusticia. Es parte, obvio. Es parte del juego. ¿Y por qué eso se nos haría? No, yo no lo veo como injusticia. Ah, ah. No, no, pensé que decías, entró para que la saquen como si fuera algo que estaría mal. Pero eso es obvio, todos los repechajes que Furia voló con el fandom, todos los que entraron saben que estaban hechos para que vuelen a participantes, en este caso para mí a la mejor jugadora que es Furia. Pero bueno, cada uno tiene su percepción, yo te comparto la mía. No, no, yo soy totalmente sincero, no estoy de acuerdo, pero bueno, podemos estar de acuerdo en disentir, porque de última el empujón lo pegó Furia. O sea, si Gran Hermano o la producción querían sacarla, ya estaría fuera Furia. Sí, y bueno, y cuando Coti le pegó ese cabezazo así, nadie dijo nada, nosotros pedíamos a Gritos que la sancionen y no la sancionaron. Por eso, pero te quiero decir, si hubiesen tenido el arma de sacarla, si lo que se mueren de ganas es de sacarla, ¿entendés? ¿O no te parece a vos eso? No, lo que se mueren de ganas es que... Los jugadores lo están haciendo eso. Coti entró para sacarla, ya lo sabemos todos, y bueno, y Mauro lo mismo. O sea, él lo dijo ayer, él dijo, si yo me voy, me la llevo puesta. O sea, es obvio que la quieren sacar a la mejor jugadora. Cuando ella gritó, me quieren sacar, ese día, ese domingo, lo gritó porque... Escuchá, Coy, y para vos, ¿qué es lo que la saca tanto de Mauro? Debe estar sintiendo cosas y eso, ¿no le gusta ese lugar donde está, de que los sentimientos se le atraviesan? No, ella comentó algo de Mauro cuando dijo de Mauro y de Ema, y después de que dijo lo que dijo, ahora te tiraste con Ema, aparecieron un montón de videítos donde le están dos besos en la boca a Ema. Sí, pero no te parece que... Entonces, no es una locura de furia. Pero no te parece que le está queriendo a Mauro. No, es verdad, no es una locura de furia. ¿Qué cosa? Cuando furia dijo, ahora te tirás con Mauro, entraste buscándome a mí y ahora te tirás con Ema. Dijeron que estaba loca, que lo acusó de homosexual, que esto, le dieron con todo. Y después aparecieron un montón de videos donde le está dando pico a Ema permanentemente. Y bueno, pero el chino también, ¿qué tiene que ver? No, 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 pero fueron diferentes picos con Ema que con el chino, no. Escucha, la pregunta es otra. La pregunta es, ¿no te parece que furia está sintiendo cosas por Mauro y esto la descoloca? ¿O no? ¿O no te parece que sienta nada? Yo pienso que, no, no, yo pienso que Mauro estaba redigitado por el gran primo, hasta furia en un momento lo nombró, diciendo, che, a él le gusta que picante. Y bueno, y Mauro lo mismo, salió de la nada diciendo un hashtag. Después también, como dijo recién Alfa, la ha maltratado mucho adentro de la casa furia, así como furia también lo hizo. Así que en eso voy a ser neutral, porque los dos se han maltratado un montón. Y obviamente, por eso decimos, o eso es lo que presiente furia, de que la quieren sacar. Porque estuvo toda la casa contra furia. Cuando entró Cata también, lo nombraba gran primo todo el tiempo para que vaya en contra de furia. Después, el chino con Coti en contra de furia. Entonces, no la traten de delirante a furia, los que están adentro de la casa o los que están afuera como comunicadores. Porque realmente ella cuando grita eso, es porque es lo que está pasando y lo que nosotros también estamos visibilizando cuando vemos 24-7 de Igou. Pero la gente que no lo ve, se queda con esos extractos, entonces considera que furia es una violenta, que es una agresiva y se genera un hate, como el que estamos tratando de frenar ahora con el hermoso fandom armonioso que somos. Para que eso no sucede y puedan ver la verdad. No, estoy de acuerdo, pero me parece que lo que pasa es que se la quiere sacar a furia, digo, desde los mismos jugadores. Porque es la más importante a sacar, digo. Es la que encabeza esa lista. Por eso todos van contra furia. Son hace 5 meses que es la protagonista. O sea, hace 5 meses. ¿Dónde vieron a una jugadora que hace 5 meses es la protagonista? Estoy totalmente de acuerdo. Para mí es la mejor jugadora. Y lo digo desde el día 1. El tema es que justamente por eso se va a tener que ganar los ataques de todos, ¿entendés? Y me parece que lo está haciendo bastante bien. Y bueno, por eso estamos. Estamos acá para bancarnos todas las bombas, Gastón. Que se vengan. Escuchame. Aguantar los trapos. Por mí que haga lo que quiera. Entendamos una cosa. Pero también hay que ser claros en que sus reacciones son responsabilidad de ella. Yo tenía esa pregunta. ¿O no? Y bueno, ya fue castigada. Igual el castigo tendría que haber sido para los dos. Claro. Porque los dos fueron. Sí, la pelea siempre es de a dos, no es de a uno. Y te van a saber lo que van a hacer. Te van a poner en el empujoncito una y otra vez. Y te van a decir el contacto, el contacto, el contacto, el contacto. El contacto no lo tuvo él. Eso te van a decir. Y bueno, pero igual. Ah, bueno. Es la picantea, la picantea, la picantea. ¿Qué crees? La reacción obviamente no está bien. Pero bueno, cuando lo hizo Coti no lo hicieron. Y Coti le metió así un cabezacito. ¿Se sancionó a ninguna o a las dos? No me acuerdo. No, no se sancionó a nadie. A ninguna. Porque se terminaron apretando. A los besos, ¿no? Denu. A los besos. No, yo te quería... Hola, Coy, ¿cómo estás? Te quería preguntar. Muy bien, vos. Todo bien. Vos sentís que Furia, como vos decís, que es una protagonista hace como cinco meses, ¿es la única capaz de sacarse del juego? O sea, ¿ella misma es la única capaz de exponerse? Y es lo que está pasando, Denu. Porque lo están intentando. Esa pregunta que... Como obviamente no están pudiendo los chicos y ella tiene el control de lo que hace. Entonces, la verdad que la única que se puede sacar del juego es ella misma. Sí. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, con todos, en realidad. Y sí, sí, lo dijo... Hasta la Tora dijo eso. Es como que vos estás repitiendo lo que dijo otra persona. Que también es... Es la realidad. Cada uno se va a seguir en el juego, sacar en el juego. Es así. O sea, no hay nadie que saque a nadie. Es cada uno haciendo su actividad. Sea buena o premiada o no premiada por la gente, es lo que te hace salir del juego. Eso es una obviedad. Sí, no, pasa que en el caso de ella, al tener un fandom muy fuerte, capaz que no tiene la mejor semana y no se va a ir. Otros jugadores han tenido peores semanas y es muy probable que se vayan porque no tienen el fandom de ella. Entonces, te digo, ella es la única capaz de perder su propio fandom, digamos. Nadie puede atacar eso. ¿Entendés? No, no está pasando eso. Sabés que cada vez que a FURIA la bastardean y la matan en los medios, hacen crecer al fandom. Así que me encanta que pase eso. Solo que yo lo freno un toque porque sabés que soy un familiar y como familiar no está bueno que le digan bolsa de caca. Me gustaría que no existas en este mundo o desearía que no existas en este mundo. Todo ese tipo de palabras, o sea, necesito frenarlas de los medios de comunicación porque realmente, o sea, están atacando a alguien que está en un reality, está jugando. Y hay parte de realidad y hay parte de show, como le dice FURIA. Entonces, es como que eso quiero frenar. El resto sigue creciendo porque el fandom de FURIA es divino. Ya lo saben ustedes. Viste que Santi del Moro le dijo que al final, afuera, digo, por todos los programas, satélites que hablan de Gran Hermano, como que la culpan absolutamente hasta de la inflación, de todo ya. Como diciendo que... Sí, sí, lo dijo. Sí, lo escuché. A la comisión de la año pasado. Sí. Escucha, ¿te gustó ese, no te digo apoyo, pero como diciendo, tampoco le endiguemos todo a FURIA? Sí, no, no lo escuché y me parece que está re bueno y aparte Santi también que es una persona llena de amor. Entonces, como que escucharlo de parte de él es, nada, te hace sentir como mucha gratitud porque es como todos los días nosotros recibimos esa información. Todo el tiempo videos, todo el tiempo audios de gente que se ríe de la enfermedad. Entonces, es como ya mucho, ¿viste? Cuando decís, bueno, o sea, está todo bien un poco de hate, pero tipo, tanto en todos los medios de comunicación es como para un toque. Pero bueno, todo eso hace que nosotros estemos más fuertes que nunca porque, como dice FURIA, lo que no te mata te fortalece. Así que sigan diciendo lo que quieran. Y también, güey, te hago una preguntita. Te hago una preguntita hablando de esto. ¿Qué pensás de este personaje, el ex gran hermano, Matías Skrenk, que armó, está juntando plata para sacar a FURIA? Ya lleva juntado... ¿Sabés que no lo conozco? Sí, 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 está comprobado, ¿eh? Está juntando guita para sacarla. Bueno, me pasaron a hacer... Matías Skrenk. Me pasaron a hacer unas capturas de que es mentira el mercado pago, que no sé qué, o sea... Está juntando, no, no, está juntando plata por mercado pago, ya se va juntando más de 150 mil pesos. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón que tienen... Me parece que no... Espera, ¿qué le está juntando para él? No le está juntando para él. No sé, desconozco. Pero bueno, nosotros la vamos a salvar a FURIA, que es nuestra meta. Y el resto, la realidad, me chupa huevos. O sea, no veo nada de cosas de hate. Solamente me enfoco en el foco que tenemos que tener como fandom, que es ir para adelante y salvar a FURIA de todas las placas que se vienen. ¿Te parece que algunas veces juegan muy sucio afuera con las fakes? Por ejemplo, trató Mara... O le pegó al perro, cosa que nunca ha sucedido. O un montón de cuestiones que inventan. ¿No te rabia esas situaciones con Thanos? No, rabia no. Yo me cago de risa porque yo ya... O sea, no sé qué más pueden inventar. Hace poquito pusieron un video de una señora gritando en un colectivo diciendo que era yo peleándome con los fans. O sea, nada que ver. ¿Viste? Bueno, no saben qué inventar. Pero eso pasa. Que sigan con la creatividad. Eso pasa y te va a seguir pasando. Que sigan con la creatividad mientras nosotros seguimos salvando a la reina. Escuchá, Coy, ¿cómo haces vos para entender el tema de que se acueste con Mauro pero después lo odie? Ella, los ex novios que vos le conocés, ¿siempre tuvo este tipo de relaciones? No, igual no es... ¿Por qué pones esas palabras de que se acueste y después lo odia? O sea, no... Porque tienen una relación que no se entiende muy bien. ¿O no? Sí, le mandó una a la última. Y bueno, pero es parte del reality. O sea, es como el chabón se acercó a ella por lo que ya sabemos que es para estar ahí pegado y que no todos lo querramos porque los shippeos siempre funcionan y sirven en un reality. Y nada, o sea, Furia siempre lo dijo, siempre lo tuvo claro. El foco de ella es ganar gran hermano y este pibe se le acercó y Furia sabe que era para eso. Para estar un rato y ya. Y aparte que también lo dijo en un momento. Por eso, ¿no te parece que empezó a sentir cosas, digo, por ella misma o no? ¿O vos no? ¿Todavía para vos? ¿Para mí no? Para vos no. Pero sí le molesta que juegue con los bros. Que juegue con los bros sí le molesta. Y obviamente... Y eso lo habló con Bautista. Claro. Nosotros habíamos hecho la tregua, ¿qué onda? O sea, no me metás a alguien que viene de afuera que sabes que me está queriendo sacar y lo metés ahí. O sea, dale. Hoy para vos corre riego. Y ahora los bros también se están pegando a Furia por eso. Porque saben que Furia es fuerte. Sí. Escuchá, y para vos, en una placa negativa, corre riego o furia o no tenés ningún tipo de miedo ni pensamiento de que se puede llegar. No, no tengo miedo. No. No tengo miedo. Estoy re segura de que la vamos a salvar de todas las que se vengan hasta que apague la luz. Muy bien. Esa es la actitud, Coy. Escuchá. Sí, esa es la actitud, bebé, de la reina Artemilla. Escuchame, mi amor. Viste que se dice que van a entrar familiares y todo el mundo se pregunta lo que se están preguntando. ¿Qué hará, Coy? No puede decir nada. Ah, no puede decir nada. ¿Sabés que no me dejan? Al fandom que me perdone, pero no me dejan decir nada y saben que todo eso se pasa. No digas nada, no digas nada. No digas nada, no sabía que ya habían hablado y que no podía decir nada. Que mantener... No se puede decir nada. Nadie puede decir nada. Si te están diciendo los otros familiares, está mal. Nos van a retar. Mantener el misterio. Escuchame, Coy. Y además de todo esto, vos, ¿cómo ves que es la relación con Virginia? Viste que parece que ahora había... Ahora Virginia, después que la destrozó, quiere jugar con ella. O sea, ¿está bien o no? Sí. Yo igual dije que... Y también creo que muchas personas opinan como yo que me parecía lógico que entiendan adentro de la casa que si vos te unís a Furia, vas a llegar a la final. Así que Virginia está haciendo lo que yo en un momento dije. O sea, es lo más lógico porque a cada persona que ponían a Furia en placa, terminaba fuera. Entonces, si vos desde adentro ves que Furia está siendo fuerte, que terminó sacando a Coty, lo más inteligente que puede hacer Virginia es lo que está haciendo. Por más de que haya hablado mal y lo que fuere. Es pegarse a Furia para ir adelante. Totalmente. ¿Cómo viste lo de... ¿Cómo vivió Coy el tema de que los bros se fueron a comer el asado y toda la casa viéndolo? Y Furia también no pudiendo creer el tema con Nicolás. Yo creo que a Furia se le despertó como diciendo este, que si hace el buenito, terminó siendo el mayor tejedor. ¿Cómo lo viviste vos? Si, tremendo zorro, ¿sí? Sí. Sí, y bueno, o sea, nada. Allá Furia igual lo comentó, los tres igual. Bastante zorros. Y siento que nada, que Furia ya está, ya sabe. O sea, Furia es muy intuitiva, eso es lo que pasa. Al haber visto eso, es como que lo terminó de confirmar. Por eso ya le dijo a Mauro, la verdad que me siento mal. O sea, se sentía mal por haberlo visto en Ico en esa situación. Pero, Coy, yo creo que cualquiera de todos los participantes que hubiera ido a cenar hubiera hecho lo mismo. Ahí yo no es que defiendo a Ma, a los chicos, a los bro, pero cualquiera que le hubieran dado la oportunidad. Y de la manera en que le recalcó Santi, pueden hacer complot cualquiera. Denisse, Virginia, Coti, Darío, cualquiera que entre y le dieran esa posibilidad, hubiera hecho lo mismo que hicieron los tres chicos. Yo no es por defenderlos a ellos, pero para mí fue una jugada maestra. No, yo tampoco. Fue una jugada maestra de la producción, porque dio vuelta a la casa, dio vuelta a todo, agarró la olla e hizo así. Pero cualquiera que hubiera entrado ahí, cualquiera, hasta el perro, hubiera hecho complot y hubiera hablado de todos. No tengo ninguna duda. Sí, no, no, obvio. Estuvo muy bueno para el lado de ellos, obviamente, que nunca podían ver nada. Pero bueno, sí, obviamente, te pone mal, porque vos por ahí tienes una percepción de alguien y de repente estás viendo que es tremendo Zorete, o que bueno, que está jugando en realidad. Pero es que ahí pasa, ahí pasa. Yo creo que confundir que están jugando con Zorete. Si hubiera entrado Virginia, Virginia había dicho, mira, Manzana, tenemos que hacer lo imposible para sacar la furia. ¿De qué manera? Y Manzanita también, no es porque sean Zoretes. Yo no los calificaría de Zoretes. Perdón, igual la expresión, perdón. Yo me expreso así, Alfa, perdón, bueno. No, en serio. Es sin querer igual, no se enojen, no se lo tomen mal. No, yo no lo tomo mal, pero yo no soy defensor de nadie. No es que estoy a favor de nadie, es algo que sí, saben que la quiero a furia, pero lo que hicieron los chicos, cualquiera, si yo hubiera entrado con Gastón y con ella y nos dan a los tres la posibilidad, hubiéramos hecho mierda a todo el mundo. ¿O no? Che, mira, este hay que reventarlo. Este es un boludo, Conti no la puedo ver, qué sé yo, aquella vino a mostrarse. No, no, y eso que no dijeron nada de eso, o sea, no le faltaba el respeto a nadie. Esa es mi idea, yo creo que no sé. Yo creo que en realidad lo que llama la atención no es que juegue, sino que pensó que no se jugaba así. Claro. Hay jugadores que van y la van con que yo voy con la carta de la amistad o con cómo me llevo, no con la estrategia. Entonces sorprendió que no se lleve por afinidad, sino por estrategia. Esto es lo que más... Bueno, eso que le dijo Mauro, justamente, mirá, me lo trajiste a colación. Cuando le dijo, vos sos una codiciosa, por eso estás sola, porque solo pensás en la plata. Yo estaba sentada mirando esa discusión y en un momento dije, a ver, ¿para qué vas a entrar a un reality si no es para ganarte el premio mayor? Porque la mayoría de los participantes que hoy están afuera, la realidad es que no fueron a ganar el premio, fueron a no sé qué, o sea, a hacerse famosos. Sí. Cuestión, Furia lo explicó mil veces, ella siempre nombró que su sueño mayor era ganar a un hermano y ganar el dinero. Y después terminó pasando que cuando sucedió lo del tema del auto, que la casa misma expuso sacar a dos participantes, se termina calentando Mauro porque no puede ganar un premio. O sea, ¿viste cuando decís, flaco, o sea, ¿en qué realidad vivís? Le dijiste codiciosa Furia, pero ahora cuando te sacaron para no ganarte el auto, te calentás y te pones, no sé, súper eufórico diciendo no me dejan hablar y bla, bla, bla. O sea, a esas cosas me refiero. Es, es, nada, como, como muy extraño. Todo, todo me extraño, pero bueno. Escuchame una cosa, Koi. Bueno, igualmente, ya sabemos, empezó a tirar buena energía a Furia desde ese momento hasta para acá. Viste que ella es como un pico y ayer los tenían la, como vos contaste al principio, los tenía en la pileta todos, todos tipo haciendo una rondita. ¿Lo viste o te lo contaron? Sí, me encantó. No, 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 lo vi, lo vi, me encantó, me encantó verla así, creo que es la versión más preciosa que nos gusta a todos ver. Y bueno, espero que siempre mantenga eso, que ya suelte un poco esa ira o ese enojo que, nada, que le hacen agarrar, porque en realidad vuelvo a decir que las discusiones son de a dos, no es que Furia es la única que reacciona. Sí. Pero bueno, eso. Después también, para toda la gente que le dice a Furia, misógina, gordofóbica, bla, 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 que vean el día que estaban en el cuarto encerrados jugando con el pantalón de manzana, todos riéndose, diciendo, Darío, que es una sábana. Bueno, cada vez que se denisa, el tamaño del pantalón era grande. En eso te doy totalmente la derecha porque todos han tenido comentarios, todos han dicho cualquier cosa en algún momento, sobre todo de Denise también, se metieron con los dientes, de todo se metieron con todo. Con los dientes, claro, con muchas cosas. No solo es Furia. La chula, la chula era tremenda. Escucha, ¿y cómo sentís vos? Porque acá últimamente vemos que todos los participantes sacados por Furia le hace Catalina y Agostina, están siempre como haciendo campaña en contra. Te causa gracia, te parecen resentidas, contanos algo. Sí, me parecen, como le dijiste ayer Gastón, te escuché, que le dijiste, ¿hasta cuánto dura ese resentimiento? Yo también me pregunto lo mismo junto al fandom, pero también es gente que nada, está viviendo su realidad y está perfecto y están afuera y bueno, ya es como que si no se sacan la palabra Furia de la boca es game over. Entonces, para vivirla tienen que tener adentro de la boca. Escuchame, lo ves, todo muy bien el tema del liderazgo de hoy. ¿Quién te gustaría, quién le gustaría a Coy que gane el liderazgo hoy? Viendo cómo está la situación, Virginia, bueno, ¿el mismo Emma? Virginia. ¿Qué opinás de Emma? Emma también, bueno, sí, Emma también. ¿Sentís que fiel a Furia que no la va a traicionar? No, siento que puede traicionarla. Ah, ok, ok, que puede traicionarla. En cualquier momento la va a mandar a la play que no es traicionar. ¿Le contó la fulminante al chino? Sí, me la contó a mí. Emma fue contando la fulminante que Furia no quería a todos, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué pensás de que lo quería? Sí, sí, así que puede traicionar. Igual nada, hay un cariño, o sea, hay un cariño porque Emma es el único que se preocupa por ella, está todo el tiempo nada, despertándola con amor, haciéndole comida, entonces a Emma también hay que permitirle jugar, no va a ser el, digamos, el, no sé, como el cuidador de Furia, pero por eso, si ustedes me preguntan si creo que la va a traicionar y la palabra traición igual no existe, él va a jugar. Sí, sí, por supuesto, pero me parece que hay muchos que dicen que la perjudica literalmente en el juego, que no la ayuda tanto, pero me parece que fueron más las veces que la acompañó que las veces que la pudo haber perjudicado, ¿no? Sí, no, yo también siento lo mismo, igual perjudicarse es como que cada uno, es lo que me preguntó recién Denon, cada uno se perjudica solo, no es que viene alguien y te perjudica a vos, o sea, es como tenés que aprender a controlar tus emociones y en un juego tan, tan psicológico es muy complejo, ya llega un punto en donde se te va toda la chota como le pasó a Furia el domingo y bueno, y es como nada, o sea, es como de a dos, pero individualmente tenés que aprender muchísimo a frenar y controlar tu emoción y eso cuesta un huevo, pero bueno. Coy, me trae un mensaje textual, me dicen, por favor Gastón, leele a Coy que estamos todos con ella, que nadie a cambio, no perdió ni un furioso, sino que ganó, por favor que nos diga algo, un mensaje para ellos. Lo iba a decir igual al final, acá tengo mi agenda hermosa que es mi bitácora donde escribo todas cosas preciosas y tengo un agradecimiento que escribí especialmente al fandom, siempre, nada, me emociono mucho porque es muy organizado, porque es muy amoroso, porque tratan todo el tiempo de aconsejarme, de cuidar todo lo de las redes de Furia y no tengo más que palabras de agradecimiento, me quedo chiquitita cuando les digo gracias porque están todos los días a todas horas haciendo edits, ayudándome, buscando gente que controle el tema de los votos, armando las unificaciones, es demasiado y no me alcanzan las palabras, gente que va a la tribuna, que arma banderas, carteles, que se organizan para ir a tal hora, que buscan gente para llenar la tribuna, que organizan la tribuna dentro de la misma gente que organiza la tribuna, o sea, es una cosa que no lo puedo explicar, si lo explico me sigo quedando corta, así que solo gracias a la final a dar las luces a Furia que es nuestro foco con este fandom inmenso que es el mundo entero, gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, Coy, un beso enorme, gracias por siempre estar ahí para la videollamada. Gracias a ustedes por el respeto siempre y por no dejarme estar con la mala vibra. No está Cata hoy, gracias Coy, un beso grande. Te mando un beso, Cata. Todo el amor, mua, mua, mua. Un beso enorme. Bueno, ahí pasaba Coy, bueno, por supuesto, estoy de acuerdo con unas cosas, con otras no tantas. ¿Qué pasó que no vino Cata? No venía hoy. No viene todos los días, Cata, porque vos pensabas también, igual te llevaba el barba. Sí, pensé que iba a venir. No, viene lunes, miércoles y viernes, Pero hoy es miércoles. ¿Con vos? ¿Lunes, miércoles y viernes vengo yo? No, ¿vos? Lunes, jueves, viernes, ahí me dicen bien. Ahí pasan las barachas. Cata estaba en el sanatorio acompañando a Damián. Ah, sí, ahí viene el chiste, ahí viene el chiste. ¿Qué le pasó, Damián? Tiene roto el labio superior, el labio inferior. Ahí está, mirá, ahí está el chiste. Le partió la boca. Le partió la boca. Acabo de estar con Damián en Georgina y estaba impecable, te digo. Porque ya le cosieron rápido. No, pero algo tuiteó, algo dijo Damián, se enojó con Catalina. Sí, algo anda pasando por ahí, habría que preguntarle a ellos. Porque la otra dijo un beso borracho a la cualquiera. Eh. Eh, bueno chicos, la verdad es que tenemos un montón de cosas. No me compete, decilo. No, no me compete. No me compete en lo más mínimo, pero bueno, la gente me está pidiendo que no puse ningún audio hasta ahora. Vamos con audio. Vamos con los audios. Tenemos, vamos. Vamos. Hola Gastón. Hola Gastón, ¿cómo estás? Buen día, me llamo Viviana, soy de Quilmes y quiero decirle a todos los que están desparramando que furia se va el domingo, que se sienten porque parados se van a cansar esperando que salga porque furia va a ser la ganadora de Gran Hermano. Así que bueno, el hashtag de nosotros es furiosos unidos jamás serán vencidos. Saludos. Saludos. Son buenos los espíritus. Saludos, vamos con otro por favor. Está bueno. Hola Gastón. Hola Gastón. Nada, solamente mandaba para saludar a Denu, a nuestra reina hermosa y agradecer a Cata por cuidarla y por realmente conocerla bien como es ella porque la verdad que Denu es la amiga que todos queremos tener. Aguante Baunice y queremos cena Baunice urgente por favor al reencuentro. Camila de Ponte Casa de las Corrientes. Gracias Cami, un beso para Cata. Vamos con otro porfa. Hola chicos, buen día. Hola Gastón, Alfa, Deniz, Deniz que anda. Quería decirles que me bajé de la furioneta ya hace más de una semana, ya no se puede ni justificar nada. Así que me subí a la bautineta ya hace tiempo. Bautineta. Aguante Bautista, Bautista en la final. Saludos desde el club de Suduguay. Ya me fui. ¿Te sorprende? Voy afuera, chico. Vamos con otro porfa. Hola Cetico, buen día, ¿cómo están? Denu, ¿no le podés dar algo al hermano de Bauti para que le lleve, no sé, una foto de ustedes, algo tuyo? Yo veo que te extraño. No puedo darle nada. No le podés darle nada. ¿Por qué información de la afuera? Nada. O sea, el hermano de Bautista tendría que, no sé, decir, Deniz, que algo, que buena que es, que tirarle una buena, pero yo no le puedo dar nada material. Exactamente, vamos con otro audio, porfa. Háblenle. Le diga algo. Hola chicos, hola besito a Denu, me mató Gastoncito con ese patito, amarillito patito, te queda divino. Yo quiero que gane Emma el auto porque aparte quiero que sea líder. Lo necesita Emma esta semana, lo quiero de líder. Lo quiero de líder a Bauti. Cominamos, ¿viste? Yo me vine de gris. Sí, me está, no es que me está preocupando, me está llamando la atención cómo está creciendo Bauti. Sí. Pero no solamente como jugador, eso ya lo sabíamos, con el aguante que tiene afuera. Y no se olviden de Sobe. Callate, sos un hijo de puta. No soy un hijo de puta. Está, perdóname, desde que entró que es la misma, sigue en su papel, no jode a nadie, no jode con nadie, nadie la jode a él. Ella sigue derechito, derechito. No, no es que la admiro. La veo que va, vos fijate que está. Y si no hace nada. ¿Qué hacía Marcos? No, no, no. No, pero no es el mismo juego, lo pasamos medio año repitiendo lo mismo. Bueno, tranqui, no sé, hablamos más que viene. Vamos con otro audio, por fa. Hola Gastón, ¿cómo estás? Hola. Muy lindo tu programa, saluda a Denise, solo para saludarse, que va a estar Koi, mandar buenas energías, buenas vibras para Koi, y para nuestra reina, que todo vuelva a su normalidad, en su cauce, y ahí estaremos la furiosa para apoyarlas como siempre. De Corrientes Capital, te saludo, besos. De Corrientes. Desde la tienda de Coti, que se bache, de Cati, Cati. Qué zorrachado. Vamos con otro, por fa. Acá, viendo a la genia de Denu, en Cepicó, y súper, súper ansiosa, esperando el gran reencuentro de Bauti. Qué reencuentro, chicos, qué reencuentro. Qué reencuentro vos con Bauti. Pero faltan como dos meses. Ah, bueno, le tenés mucha fe, evidentemente. Vamos con otro audio, por fa. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Al principio yo la bancaba, furia, pero me parece que se le fue de las manos todo. Y creo que convendría sacarla ya. La gente saca. La gente saca. Está bien, pero es verdad que hay más mensajes así que antes. Sí, hay más cantidad. Tampoco neguemos la realidad. Antes no caía ni uno de estos mensajes. Vamos con otro, por fa. Hola, chicos. Hola, Gastón. Te amo. Te amo, Coy. Te amo. Muchas fuerzas. Sé que la vas a romper. Todas las brujas de Twitter te estamos acompañando. Te amamos, te amamos. Me encanta verte. Sé que la vas a romper mal. Tienes que romperla toda. Reina, es tu oportunidad. Vamos, vamos. Uf. Buenísimo. Bueno, vamos a dejar un poco más de los mensajes que todos nos están mandando. muchas gracias porque son un montón, pero les quería contar que llegó a Flow El Sabor del Silencio, la nueva serie protagonizada por Gonzalo Heredia, Violeta Ortiz Berea, que cuenta la historia de Vicente Olivar, un reconocido chef que se ve envuelto en un crimen complejo que lo conectará con su lado más oscuro. Mira. ¿Qué haces? Hay secretos que queman. Mira El Sabor del Silencio en Flow. La serie, para recordarte que la serie cuenta con la participación de Luciano Castro, Juan Leirado, Cande Molfese, Sebastián Presta y gran elenco. Disfruta de los ocho capítulos del Sabor del Silencio en On Demand de Flow y sé parte vos también de la serie del momento que Alfa dice que la vio y le fascinó. Yo la vi y es excelente. Me clavé todo el sábado viéndola. ¿Cuántas alfitas le das? ¿Tienes tres, cuatro, cinco alfitas? No, diez. Hay que promocionar a los artistas argentinos porque laburan bien. De verdad que laburan bien. Me llevé una sorpresa con Castro. Qué bien que laburas. ¿Sí? Sí. ¿Te hubiese gustado ser actor Alfa? Estoy en eso. Ah, mirá. ¿Qué? Mirálo. Bueno, yo ya filmé una película. ¿Qué vas a hacer? Más pinas que la galluta, Estraba la ganza, ¿cuál de todo? Sí, no me compete. Es pepino. No me compete voy a hacer. No me compete voy a hacer. No. Yo, para que no te rías, tengo acá el documento. Yo filmé una película para IEXEN en el año 2015 y hacía de asesino. Y filmé dos capítulos de la serie Barn Notice en Miami. ¿Eh? Ok. Mirá, mirá, mirá. O sea que no sería tu debut actoral. No, no, no. Actoral no, pero se está viendo. Mosca, Mosca, necesito noticias. ¿Vos de nuevo en el modelaje estás fascinada y estás re bien que no te sacan dinero o que harías algo? ¿Te gusta algo? ¿Te pica algo la actuación o no? Me gusta la actuación, me gusta el baile, estuve preguntando a ver para empezar a hacer baile. Después me encanta el modelaje y el streaming también. Así que nada, todo lo que sean puertas abiertas de trabajo, bienvenido a ser. Siempre garpa. No olvido, olvídate. Chicos, me está mostrando Alfa justamente de dónde acto. A ver, a ver. ¿De mi película? De la película de Alfa. No, pará, no, estoy mostrando a vos. Esto es confidencial. Pará, ¿pero esto va a salir pronto? No, esto ya salió. Ah, ¿y salimos en la trailer? En Ixen, más bien estoy en el trailer. ¿Estás ahí? Estoy dos veces en el trailer. ¿Estás ahí? ¿Este? Ahí estoy quemando todo. No, 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 por favor. Salen bolas, es medio una softball. Estoy en bolas. Ahí está la que maté, Lizzy Dikoff, la mato a Lizzy Dikoff y ahí aparezco en nuevo. Mirá que bien, es verdad, no está mintiendo. Esto es real. Porque para todos los que dicen que Alfa miente... Ahí aparezco él. ¿Dónde estás vos? Escuchá, ahora. Pará, que no lo vemos. Acercálo más. Ahí está, ahí está Alfa. Ese es Alfa, mirá, igualito. Medio Freddy Krueger, ¿no? Es que era el asesino. Claro. Yo era el asesino. Escúchenme, vamos a ver qué le dice la gente a Denu. Vamos con otro audio, por favor. Hola, ¿Cómo están a todos? Se picó. Acá, desde Torego, haciéndole las guantes a Denu, siempre siguiéndola. Hola, ¿Cómo están a todos? Se picó. Qué hijo de po... Acá, desde Torego, haciéndole las guantes a Denu, siempre siguiéndola. Hermosa. En todos lados donde vayas, las baunices. Habla como vos. Te amamos Denu, sos hermosa por dentro y por fuera y eso se transmite. Te queremos mucho, mucho, mucho. Un besito, Gastón, que sos baunice. Y a todos ahí los queremos. A mí que me parto un rayo. Y quiero que gané la prueba. Y sí, volvete baunice, Galpa. Muchas gracias, vamos con otro, por fa. Buenos días. Buen día. Bueno, acá habla Fabiana, de Uruguay. Quiero saludar a todos ahí en la mesa. Gas, sos un genio. Soy hincha, obviamente, de Bautista. Es un cra. Cero conflicto. Tavo. Tavo. Muy buena persona. No lo conozco en Uruguay, pero ahora sí lo estoy conociendo y me parece un genio y quiero que gane Bautista. Y bueno, y después decir que bueno, no estoy de acuerdo con lo que hace Furia. Todos dicen que es un personaje, pero yo creo que la casa te come en algún momento, mostrás lo que sos. Y bueno, la violencia no me va. Así que bueno, Bautista, ganador de Gran Hermano, 20, 24. Saludos para todos. Bueno. No se olviden de eso. ¿Ves que está viendo más? No se olviden de eso. Me está molestando el fan. ¡Hola! ¡Ah! ¡Como! No seas así. Poné uno que no nos atomice la cabeza. A ver, poné otro. Hola a todos. Hola, Denu. Bueno, acá apoyando a Juli hasta el final. Siempre, siempre. El fandom Furioso está más unido que nunca y vamos a sacar uno por uno. Hasta la final no paramos. Hola. Mándale otro. Hola, Aston. ¿Cómo estás? Le quiero dejar un mensaje a Coy, la hermana de Furia. La verdad que me encanta como ella se expresa y muero porque entré a esa casa y abrace a Furia y le dé la fuerza que necesita para llegar a la final. Así que bueno, aguante la Furioneta. Los amo. Escúchame, bueno, tenemos, por lo menos está más variado ahora todo. Lo que sí tenemos que recordar es que hoy en la noche de nominación va a empezar con la prueba del líder. ¿No? Y sabemos quién fue la última líder, Vir? Virginia. Virginia. La última líder, Bautista. Bauti. Bautista. Que lo perdió. Sí, pero a propósito. Por eso, pero el que no puede repetir de vuelta es... ¿Quién no puede ser? Y no puede repetir. Claro, ¿te acordás que no pueden ser dos líderes consecutivos el mismo? ¿Y Bauti o no? Bauti, pero ¿y si gana el auto? Y vos, si gana el auto y no el liderazgo, chico. Ah, vos no te importa, vos solo querés ser auto. Escuchame una cosa, ¿quién corre más riesgo esta semana? Porque no se la puede salvar a Furia, así que no hablemos ni de... ¿Quién corre más riesgo? Sí, los nuevos, ¿no? Es que para mí esta semana es de Mauro, tipo, Mauro contra Furias, hay que ver qué pasa ahí. Furia está de... No es su mejor semana, chicos, hay que aceptarlo, es una gran jugadora, todo, pero está en una muy mala semana. Y después, Ema. Ema. Si Ema sigue estando con los bro... Ema lleva la placa. Y los furiosos también pueden apuntar por ahí, porque eso... Jugaba con ella hasta que le conviene. ¿Ves que a Zoé no la nombra nadie? ¿A quién? A Zoé. Pero porque pasa desapercibida. Está haciendo su juego, muy viva. Por eso, pero es un juego que todos critican. Pero ella no sabe que afuera la critican y que le dicen. No, no tienen ni idea. Ella hace su jueguito, tranquilita. Y el perrito la saluda. Lo del perrito es genial. ¿Qué te parece a vos lo del tema de Arturito? ¿Qué pasó con Arturito? ¿Está con el chino todo el día? Sí, bueno, está con el chino y con Bauti todo el día. Para mí generó un apego muy grande, así que bueno, Marisol anda haciendo lugar en la casa porque se viene un perro nuevo. Pobre perro. Hay dos gatos, no sé cómo se llevará con los gatos. Entró buscando paz el perrito. El día de la discusión el perro estaba así. Estaba asustado. No, pobre. Estaba re asustado. Hay una organización que lo pidió, ¿viste? Sí, lo vi. Los que lo donaron lo quieren de nuevo con ellos. Porque ahora el perro le gruñe al chino. El chino ayer se acercó, le fue a dar comida y ¿sabes cómo salió el chino? El perro lo miró. Le fue a dar comida. Escuchá, ¿cómo es tu final ahora? Mi final no se movió, yo siempre dije, para mí va a ser entre Fulia, el chino, Bauti y Virginia. No hay mucho más ahí. Seguís con esa postura. ¿Y ahora quién gana de esos? No va a cambiar. Esta semana, y te tengo que decir Bautista, porque fue una muy buena semana de Bauti, pero también hay que ver cómo se van transformando la semana que viene. Antes te decía el chino. La cónyuge. Mirá la cónyuge. No, pero no tiene nada que ver, pero ahora es como espectadora, muchachos, no tiene nada que ver. Escucha, ¿vos ves la posibilidad de que salga Bautista y diga, bueno, Denu, esto era todo para la casa, no te vayas a pensar que... No, no creo que me lo llegue a decir así como estrategia, porque lo nuestro fue re natural, o sea, imagínate que a mí me sacaron por no jugar y él también, que estuvo al límite de irse en esa placa también por lo mismo. Sí. Pero bueno, nada, hay que ver cómo vivimos acá afuera. No, pero te puedo decir, che, mirá, estamos de coda, no te nos pida todo el mundo, ni idea. Por eso, pero... Si me querés acompañar en esta, hagamos los dos lo que querramos. Por supuesto, o sea, yo lo estoy esperando porque sé que él vale la pena, si no, no lo haría. Claro. Y cuando él salga, verá si yo lo valgo y ya está, si no está todo bien. Pero estuviste... ¿La suegra? La suegra. Callame. No la quiere conocer. Te están esperando en Uruguay. Dice que quiere el permiso de Bauti para conocer a la suegra. sí, me parece un montón. Escuchame una cosa, y el tema de vos, ¿alguna vez estuviste así de enamorada o no? Como estás de Bauti. Sí, sí, he estado enamorada cuando era más chica, pero ahora yo no sé si es tanto el enamoramiento, sino que para mí es más como que... Ay, me van a ir entre las paredes de la pared. Como amor directamente, digamos. Viste que el enamoramiento es los plazos de los primeros meses donde estás resegado, no ves nada, y después de eso está el amor, que te amo con tus defectos. Claro. Yo creo que estoy más pasando a esa, como que lo conozco y lo acepto como es. de admiración. ¿A quién admiro? es más grave, es más deep. A Bauti. No, lo admiro como ser humano, me gusta mucho que siempre está feliz y nunca se la agarra con el otro cuando está mal, pero eso es algo. ¿Te gusta cómo canta? Sí, canta precioso. ¿Te aprendiste las letras? Sí. Precioso. Es precioso. Es linda. Precioso. Sí. Escuchame, está loca, comba. Mirá, mirá, se le salen los artistas. ¿Te gusta a vos, Bautista? ¿No te parece buen mozo? No, sí, sí, me parece buen pibe. ¿Cómo le dicen? Me parece buen pibe. Pintón. ¿Pintón? Pintón. ¿No le decís pintón? ¿No te gusta, Bautista? ¿No le das? ¿No te parece? Te salió el Arturo Puey de adentro. Se me fue el programa. Mirá, Alfa, le tenés que dar a uno de los pibes. Jamás, no cabe esa posibilidad. Se fue todo el programa, muchachos. En mi mente no cabe esa posibilidad. No hay. Ni en juego, ni en nada. ¿Y si te ves para un papel actoral? Tampoco, ni en pedo. ¿No lo haces? No, ni en pedo. ¿De esto no actúo? No, no hago. Tenés que apretarte un orangután. Ni en pedo, ni en pedo lo hago. No, renuncio, renuncio a un protagónico. No, ni en pedo. Escucha, para vos, ¿cómo están las cosas afuera? ¿Se va a sorprender de algo, Bauti? Porque cuando vos saliste, dijiste, uy, mirá cómo es esto. ¿Qué va a ser diferente afuera que él no se lo espera? No, él es más grande que yo. Él tiene 27 años. Yo capaz estaba más en una burbuja de cristal y cuando salí se me rompió un poquito, pero él creo que es bastante realista. No se sorprendió con absolutamente nada. El otro día los escuché hablando de los chicos, de cómo es el futuro, qué es lo que tienen que hacer. Le está dando consejos a Zoe y a Nico. La verdad que se ve como que la tiene bastante clara. Aparte que era de los medios, él tuvo su banda, en ese momento le fue muy bien. O sea, fue como famoso en su momento. Así que yo siento que está preparado, no le va a sorprender nada. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. El tema es que también muchos dicen que empezó a haber como una quebratura entre los bros. Sí. Que empezaron a discutir un poco más que antes. Y que vos... Quebratura. Me quiebre. Entra en Godzail. 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 Del 13 al 15 de mayo. Encontrá las mejores oportunidades entrando en hotzail.com.ar. Acá, como ya saben, un buen jugador es el que aprovecha las oportunidades dentro de la casa, que cree estrategias y juega a su favor. Fuera de la casa, vos también podés aprovechar las oportunidades. El 13, 14 y 15 de mayo llega Godzail. Suscribite acá, mira, en hotzail.com.ar y sé la primera persona en enterarte de las novedades. Acá lo tenés, hotzail.com.ar y aprovecha todas las oportunidades que va a haber el 13, el 14 y el 15. Hotzail. Escuchame una cosita. También es verdad que, bueno, como veníamos hablando, que los bros están empezando a pelear. Para vos, ¿dónde es el quiebre? Florencia. Florencia. Florencia y también el chino, porque el chino es medio cabeza dura y a veces como que no te escucha en el momento. Y esto es semana a semana, chicos. O sea, tienen que unirse, hablar y concordar en el día, en la semana. El chino era el líder y lo está viendo crecer a Bautista y no se lo va. No, no, con eso no tiene problema. No, sí. No lo expresa, pero sí, ¿cómo que no? No, no. Que por eso tendría que tener de punta furia y nunca, no tenía problema. No, no, pero en su grupo, con los bros, lo está viendo crecer a Bautista. Él era el líder de ese grupo. Yo cuando entré, El chino manejaba el grupo. Yo cuando entré, el chino pensaba que Nicolás era de los bros el que tenía el fandom más grande. Así que imagínate que no sabe nada. Lo que piensan de afuera es otra historia. Y te digo de adentro. Por eso te digo. Él era el líder de los bros. Él ganaba las pruebas de líder. ¿El hermano de Bauti? Lo vio como competencia para la prueba de líder, sí. Pero bueno. Escuchame una cosa porque voy a intentar, no te prometo nada, de no voy a intentar llamar y ponerte el hermano de Bauti al aire. ¿Lo conocés? ¿Hablaron en algún momento o no? No, no conozco a nadie. ¿Cómo? No, no conozco a ninguno de la familia yo. A decir, hola cuña. Pero pará, ¿de foto lo tenés al hermano de Bauti? Sí, los conozco en foto, sí. ¿Y en la tribuna no se juntaron nunca? No, jamás. ¿Con los amigos? Sí, hay uno que lo conozco y me va a tapeo. Sí, porque necesita ayuda a veces para hacer campaña por Bauti, yo lo ayudo, no tengo problema, pero es la mejor. ¿Cómo es estar ahí en la tribuna, Denu, para vos? ¿La tribuna? Sí. Es una locura. A mí los domingos me encantan. Los domingos me encantan. Es una eliminación. Los furiosos peleando con Cata, pero me divierten, me tiento. Cata, ella es muy, muy, muy. Bueno, antes la pasaba mal y ahora ya directamente los busca, ¿no? Se pone la remera del chino. No, pero ellos le gritan. Ellos le empiezan. Pero ella, bueno, no se queda callada. Sí, se arma ahí un gran hermano paralelo que estaba buenísimo. Después la tribuna de los chicos también. ¿Estás mirando, Alfa? Está granizando. Se me fue. Está granizando. ¿Está qué? Está granizando. Alfa no está bien, Gastón. No, no, Alfa no está bien. Pero mirá quién habla. Hoy es martes. Hoy es martes. Mirá quién habla. El pino. Hoy es martes y granizo negro. Escuchá, granizando negro. Vamos a hablar también un poco de qué pasa con Nicolás para vos. ¿Es solo Florencia o siempre fue medio así? No, no. A ver, no tiene nada de malo. Florencia lo está exponiendo de una manera que es en una relación. Él se está perdiendo un poco. A veces se enamora. Siento que no está tanto con los chicos también. Yo lo que tenía con Maud era más un equilibrio de no vernos tanto de día y vernos para dormir. Porque hay que jugar. O sea, Nicolás se tiene que seguir moviendo dentro de la casa. Yo lo veo que está pegadito, pegadito a Flor. Pero bueno, también está encerrado desde diciembre. Está embolado. Entró Florencia. Le gusta. Claro. Es difícil. Es muy difícil. Pero tiene que empezar a jugar. Chicos, vamos a ver qué le quieren decir a Denu. Vamos con audios, por favor. Hola. Hola. Hola, buen día. Buen día, Gastón. ¿Cómo le va? Le quiero mandar un saludo muy grande a Deniz. Desde el día uno me encantó. Me parece una persona súper auténtica. Súper, súper simpática. Tuvo su momento en el que, por supuesto, no jugó. Pero la segunda vuelta fue una lástima que Furia le tuviera tanta, pero tanta envidia. Porque solo quería a Bauti y al Chino. Y Bauti y al Chino, siempre del lado del bien y del lado de Deniz. Te quiero. Un beso. ¡Vamos, mi vida! Si querés contestar alguno, me decís. Si no, paso al otro audio. No, este está bueno para contestarlo. Porque ayer empecé a leer en Twitter lo de Furia, ¿por qué me fulminó? Furia tiró 50 razones distintas de por qué me fulminó. No solo la del confesionario. Porque traía simpo y no quería que la pases. Claro. Pero bueno, es como que también tiene una relación rara con los chicos. Como que no quiere que nadie se le acerque a los chicos. Ponele, Coti también entró siendo amiga del Chino, llevándose con Bauti, con Nico. Ella no me gusta con los bros. Yo estaba desde un principio, Deniz, no me gusta con los bros. Y ella está con los bros y ni a ella le gustan los bros. O sea, es como que no la termino de comprender a ver qué quiere. ¿Como territorial con los hombres? Siento que es territorial con los chicos, no con los hombres en general. Yo no la conozco en su vida privada. Pero por ejemplo, el otro día dijo yo a ese uruguayo de mierda lo quiero cagar a trompada. Y ayer estaban charlando de las alianzas, de respetar. Ella le clavó la espontánea Bauti. Yo no entiendo nada, chicos. O sea, dicen que es un juego, pero también como que hasta qué límite. Porque después los furiosos la defienden en Twitter, pero ¿con qué argumentos? Porque no entiendo. No la bancás ni un poco a Furio, ¿no? No, yo personalmente sí la banco. Es más, yo intenté acercarme mejor, de una manera mejor, en la segunda temporada, pero ella estaba negada con mi ingreso. Eso no quería que yo esté ahí. Pero de forma de juego, yo digo, la vara que tienen para defenderla. No la comprendo. O sea, es como que es una re buena jugadora porque cruza todos los límites. Pero cuando los cruza, es la más criticada del mundo. Sí, es que me parece que no es una cuestión de razonamiento. Es que es extraño, ¿viste? Es juego. Es lo que generen la gente una empatía que va más allá del razonamiento. Bancan al personaje en sí, con todo. Con todo, claro. Claro. Con eso de te digo que sí, pero mañana que no. Sí, son fenómenos así. Y cuando el fenómeno es tan grande, tampoco hay que cuestionar tanto. Claro. La arrancan y listo. Chicos, porque también tengo que decirles, atención, porque se viene una nueva entrevista junto al ciclo charlas a mar abierto. Y esta vez, es con Kande Molfese. Te mostramos una parte de lo que se viene. Mira. ¿Qué significa para vos la gente en sí? La masividad, digo, le das importancia, no le das importancia. Yo me siento súper agradecida. Encontrarte con el público, con la gente, que valoren lo que haces. Es como un abrazo y un mimo al corazón y a mí me encanta. Yo este año tuve un año un poco difícil, recibí mucho hate. Tuve que aprender a convivir con eso, tuve que decir, bueno, listo. Hasta el momento no. También me dio el empuje para hacer cosas. Hice un documental, realmente expuse todo. O sea, abrí mi corazón y dije, bueno, mira, me está pasando esto. Y con esto iba a que mucha gente después de eso se me acercó y me decía, tipo, che, gracias por contar esto porque a la gente le pasa en su laburo, o sea, en sus realidades y tipo, me re da vergüenza y como gracias. Y en ese sentido, ver al otro reflejado en vos es muy hermoso del contacto con la gente. O sea, es lo más lindo que hay. Así que ya sabéis, este domingo a las 11 no te pierdas la nota completa del canal de YouTube de República Z con esta vez van a entrevistar a Cande Molfese. Ya lo tenés, mirá, todo acá, charlas a mar abierto. Chicos, también me están pidiendo mucho y yo tengo, me debo también a mi público adorado. Vamos con audios, por favor. Hola a todos, Gastón, Alfa y Denu. Hola. Un saludo a Estrellas desde Perú. Los estamos apoyando mucho. bancando, como te dice allá. Un beso. Los amo. Buen día. Vamos, sí, sí, vamos con otro. Buen día, chicos, ¿cómo andan, Alfa, Gastón, Denu, hermosa? Te deseo lo mejor siempre. Para mí sos la mejor de las que está afuera, la más simpática, la más linda, la más humilde, la más mejor. Así que, la más mejor. Chicos, me parece que hoy en día el personaje de Flor está desdibujando totalmente a Zoe. Flor realmente está devorando dentro de la casa y me parece mucho más relevante que Zoe. No creo que los chicos apunten hacia ella, pero bueno, hoy realmente me parece que merece muchísimo más quedarse Florencia que no Zoe. Pero bueno, acá, por lo menos, las baunice, desde ya, desde hoy, vamos por Juliana al 9.009. No la queremos más adentro de la casa. Ven. Sí, sí, pone otro. Vos avísame si querés contestar. Hola. Hola. Te amo. Bueno, acá estoy oleando a mis amigas. A ver, se picó solo por vos porque te amo. Soy la chica de la caja, la chica del cartel de los bros, Zoe, como me quieras llamar, y nada, te amo. Zoe. Te veo el domingo, vení a la gala. Sí, mi amor, te veo el domingo, te amo. Un beso para Zoe. ¿Por qué? Porque es una nena hermosa que conocí en la tribuna, que me trajo unos carteles, que me puso de fondo de pantalla en su teléfono, me abrazó, se largo a llorar, me dio una cajita. O sea, tiene mi corazón y tu cajita está en mi departamento, mi amor. ¿Por qué pensás que te siguen tanto chiquitats? Y porque yo creo que también mi personalidad es como que acompaña a los nenes más chiquitos. No, no, no sé, no sé, pero yo salí, estaba lleno de nenitas. Sí, por eso. Lleno de nenitas, mal, chiquititas. Bueno, vamos con otro, por fa. Hola, se picó, hola Gastón, me encanta como te queda ese color. Hola, Alfa. Hola. Hoy se amamos, furia hasta la final. Los bro afuera, no los quiero a ninguno, que se vayan, son todos unos caretas muy malos. Aguante, ¿Están bardeando los bro? Ah, pero no barden a los bro, chicos, barden a la gente que no juega, los bro, hasta furia los quiere. Sí, pero no me parece que los bro no jueguen. No, por eso. Ese era antes. No, la otra gente que no juega, digo, no se ensañen con los bro. Los furiosos, si no, después sacan toda gente que no juega, después critican a la gente que queda adentro, pero concéntrense en los otros. Y dejan a los más difíciles adentro. Claro, va a estar más divertido más adelante. Escuchen, vamos con otro, por fa. Hola, se picó. Hola, Gastón. Hola, Belu. Hola, Alfa. Hola, Coy, qué lindo verte. Aguanten los furiosos, seguimos apoyando a Juli con toda la fuerza. Juli, a la final. Juli es gran hermano. Juli es gran hermano. Yo lo dije eso, Bueno, pero vos también, vos no lo negás, ¿no? No, yo dije, furias la gente. Pero bueno, me sancionaron. ¿Cómo? Me sancionaron. ¿Fue esa la intención? ¿Hacéme recordar cuando le susurraste el oído? Furias la gente. Sí. ¿Era tu intención pasarle, boludo? No se metan con esta. Sí, porque te da mucha impotencia. Vos estabas adentro y no sé, yo escuchaba a Bauti y quería decir algo y era como, no, no, No querías que metas la pata. Yo me llegaba a quedar adentro y él se iba por no ayudarlo, por no poder ayudarlo, me moría. Ahí esa noche se me fue un poquito, pero bueno. Se te fue un poquito. Un poquito. Porque lo negaste apenas te lo remarcaron. Después lo pudiste ver afuera, ¿eso te pasó? Después me di cuenta. No, no, ese mismo día. Como que no entendías cuál había sido el momento. Sí, no, no me acordaba, pero ese mismo día a la noche, a la madrugada, me quedé pensando, pensando, pensando y dije, sí, puede ser eso, puede ser eso. Escucha, ¿qué te pasa a vos cuando ves a Darío? ¿Qué te parece que le pasa furia con Darío? Darío, a mí me encanta Darío. ¿Te llevabas bien? Sí, me gusta Darío. Primero, me cae bien personalmente, pero aparte eso es como que lee bien la casa, o sea, tiene más protagonismo que otras personas, sí, a mí me gusta Darío. Y su relación con furia, no tengo ni idea, que se llevan bien o se llevan mal. ¿Quién? Darío y furia. Darío y furia, intermedio. No sé, pero lo empezó a pelear bastante en el último tiempo. pero es como una relación padre-hija media tóxica, viste. A lo vi, pero no era una amenaza. Pero esas son cosas de la afuera, no de la adentro. Sí. Y además lo dice como diciéndote así, nada más, ¿no? Eso es lo que me parece que más perjudica a veces a las campañas de fake de afuera, las que realmente son mentiras, ¿no? Sí. ¿O no te parece? Igual señalar con un cuchillo como que no está. Bueno, pero si querés es un modale. No al extremo de lo que sé, obvio. Es algo de modales, pero no es algo que me parece que tenga la intención. No, me parece no, estoy seguro que no tiene la intención. Que no, no la tiene. Pero por ejemplo cuando le crearon fakes a Alan, al mismo Damián. A todo el mundo. A todo el mundo. A mí me volvieron loco. A vos también. A vos con la de Manzana, ¿qué te pasó? A su ratito, con Franchín. ¿Qué pasó? Porque ayer dijo no pongamos a Georgina, sí, mucha agresión y aparte, Alfa, cuando le pegó, le dio un bife a Manzana. ¿Y él qué dijo? Pero Manzana estábamos juntos ese día. ¿Qué dijo Manzana ayer? Nada. ¿No dijo nada? No, no, no. No le preguntaron. No le preguntaron. Yo le mandé un audio. A mí me mandaste y lo vi después del programa. Y le mandé a Nancy Paso también y uno me preguntó. Porque fue jugando y él me agarró y me dijo no fue un matormitorio porque yo le decía, él me decía el pingo, te vas a comer el pingo, Alfa, el juego lo bando. Y le hice así como que yo te haga así a boda. Bueno, 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 bueno. Escucha, esto de amarillo patito negro pantera. Escuchame una cosa. Entonces, ¿todo arreglado o querés que Manzana lo desmienta? No necesito que desmienta. La gente inventa. También inventaron que yo la había inventado, la había invitado a Cata que le había dicho que la había acosado. Llegaron a decir Alfa la acosó a Cata y Cata dijo mentira. Mentira. Nunca me dijo nada. Jamás. ¿Te sentís la estrella siempre? No, no me siento estrella. Me da bronca cuando hablan mal. Ojalá hablan, cuando hablan bien, bárbaro, pero me da bronca cuando inventan. ¿Y en LAM te mataron que fuiste a la fiesta de LAM y estabas peleando con todos, viste? En la fiesta de LAM yo no peleé con todos. En la fiesta de LAM al que no le dejo pasar una es a ese pibito como es Pepe Ochoa. Ah, mirá. Un gran mentiroso serial. Exacto, un gran mentiroso serial. Escucha, no, ¿Te llevas bien con Fefe? Con Fefe Fenómeno, no, Fefe Barro, divino, Fefe. Con Fefe, es más, hablo cada tanto con Debrito, le mando mensajes, los leo al aire, los pone al aire. Yo me llevo bien con todo el mundo. Yo no me llevo mal, ¿sabés bien? Yo no me llevo mal con nadie. Me molesta cuando joden y hablan de más. Bueno, con Ariel te llevas mal. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no lo aclaró nunca, ¿no? Porque nunca aclaró el tarado ese es lo que tenía que aclarar. Así de simple. Le prendes la mecha en dos segundos. enciende, enciende. Claro, y bueno, yo soy así. ¿Vos afuera de la casa hay alguien con quien no recuperaste ningún tipo de amistad o que te llevas menos que con el resto? Flor, Cabrera, no sé cómo. No, todo lo contrario, pegué mucho más onda. Yo con Flor, a verme a echarlo todo. ¿Y con quién es con quien menos onda tenés? ¿Isa o también te llevas re bien? No, te podría decir que con la que menos salgo así a cenar y eso es Isa, pero yo creo que por una cuestión de que no nos hemos cruzado. Pero hablamos con todos, Gastón, yo te juro, hablo con todos. El sábado están todos invitados a salir de Joda, o sea, tenemos muy linda relación. No, no, a juntarnos todos juntos. Obviamente, con las que mejor, mejor me llevo es Cata, Luchi, bueno, Paloma la adoro, o sea, el otro día se quedó como dos días en mi casa, la adoro mucho. ¿La conociste a Paloma? Sí. ¿Paloma vino? Sí, vino, 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 pero me parece que formaron mejor grupo afuera que adentro. Sí, porque adentro está la división del juego y todo y acá afuera es como que ya está, se terminó la guerra. ¿Sabes qué? Es como el secundario, cuando termina el secundario, que no se corte, que no se corte, dentro de tres meses. Pero ustedes, ustedes se llevaban mejor adentro que afuera, afuera no sé, al grupito de dos, de tres, yo no tengo grupito con nadie afuera. ¿No te llevas con nadie? La realidad es que yo ya tenía mi círculo de amigos, mi círculo de gente, mi actividad, mi vida. Yo no entré a buscar amigos, con la única amiga, la única que es amiga mía de la casa es Romina. Y que cuando he ido a la casa de Dani, a Tiago, a conocer a las mellizas o a Coti mismo, que cuando Coti estuvo mal yo la llamé y digo, lo que necesitas es contar conmigo, pero con el resto. Ok, bueno, puede pasar. ¿Y con Coti la sumaron al grupo de WhatsApp? No. Y no la van a sumar. Ah, ves que te quedó una espina, te pones la carita. Mirá, con Coti está todo bien. Ah, bueno, se transformó. Claro, se transformó. Se puso en Marte, mirá. No le perdonás que se quiso levantar a tu macho. No, 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 yo ya te dije, una cosa es querer, otra cosa es poder. Si hubiera podido, lo hablamos. Después quiere y no puede, ¿qué me importa? Hubo una escena, silloncito, cola para arriba, no le decís yo. Pero no le dio bola, Alfa. Bauti estaba. Pero está bien, yo también tengo ojos. bueno, que la mire, después de mirarla. Pero es preciosa, Coti, ¿de qué me estás hablando? Es una mina preciosa, pero yo con Coti la mejor, o sea, cuando ella salió, es más, la vi y me abrazó, o sea, nos abrazamos. Preguntale a ella. ¿Sí? Preguntale a ella. Vos la perdonaste. Yo le dije, está todo bien, ¿qué voy a hacer? Crucificarla porque le gusta a alguien. Claro, aparte que lo habló. ¿pero no te parecía que estaba mintiendo? No, yo te dije que no era estrategia, pero también, o sea, le pregunté a ella en su momento, le digo, ¿por qué no me la hiciste más corta? Fuiste, hablaste con él y no me dejas a mí padeciendo acá contestando tres semanas la misma pregunta, pero ella sabe cómo es la movida. Pero aparte, lo hizo muy reservado, no lo hizo público ella, en ningún momento. ¿Qué no? Se caga de risa. Pero después es eso para criticarla, después no tengo más nada, ¿qué le voy a decir? Tenemos la misma edad, todo, ¿qué le voy a decir? Totalmente, vamos con un par de audios más. A ver, a ver. Por favor. Hola, Denu, todos saludos a los que están ahí, un besito de Tucumán. Dale, Denu, tenemos que tener la cena baunis, un besito extraño mucho. Saludo para Tucumán. ¿Dónde salió la cena baunis? Esto es tu culpa. Esto es mi culpa. ¿Qué hiciste? Esto es mi culpa, porque yo empiezo a hacer decir algo para tomar el pelo, ¿entendés? Ah, como Croti. Me la estás ilusionando, la chica. Croti, Croti le quedó, Croti. Escucha, va a ver, ¿te gustaría entrar para una comida baunisa dentro de la casa? A mí me encantaría. Solo como un congelado solo, como un premio de bautista. A ver, un congelado, yo dije que no, pues son 10 minutos, pero una cena así no tengo ningún problema. Igual vos me las ilusionás. Una cena con una cama matrimonial como sucedió. Claro, yo después entro a Twitter y veo toda la película, Deniz entrando, Gastón Dale, va a ser Gastón. Escucha, ¿tendrías sexo en el Zoom con bautista? Ey, ey, ey. Eso no te compete. Eso no te compete. Gracias, Alfa. No, no lo dirías, pero bueno. Sí, pero mirá los ojitos como le brillan. Se puso en día lunes. ¿Qué le va a decir? Ay, no, mirá, hoy no puedo. Hoy es martes. Ya está en día lunes, está en día lunes, mirá. Hoy es martes. Vamos con otro audio, por fa. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, Gastón, a mí me parece que Coy tiene razón. A mí me parece que a Furia le están haciendo bullying y se lo hacen hace un montón, pero lo que pasa es que Furia es una persona tan fuerte que no lo permite, no permite que le hagan bullying. Entonces, ¿cómo queda para allá afuera? Ahora es ella la que le hace bullying. Ahora es ella la que le hace bullying. Pero están siempre todos en contra de ella, todos entran en contra de ella y yo creo que llega un momento en el que te cansa, que todas las personas te estén pegando, golpeando. Bueno, te dejo un beso, saludos a Coy y bueno, a todos tus panelistas. Escucha, ¿vos lo ves así también que le hacen mucho bullying a Furia? Mirá, yo cuando estaba conviviendo ahí los primeros dos meses, la realidad es que la que se levantaba en una era ella. A mí estábamos todos re tranquilos y de repente no se no con ustedes. No sabíamos qué habíamos hecho. O sea, yo no siento que le hagan bullying verdaderamente, es como que no, capaz porque yo nunca le hice. ¿Y vos también entonces negás esto que la casa la hacía del lado en algún momento de toda la estadía? Eso jamás, eso jamás. No, yo desde el día uno peleaba con el chino, le decía, ¿cuántas veces vas a tolerar que te falte el respeto? Porque ella al chino, o sea, le hablaba muy mal al chino y el chino tenía mucha paciencia y le dio más de tres oportunidades. Yo me acuerdo que le digo, a la quinta, le digo, me enojo yo porque se estaba pasando y él me dice, no, yo le tengo paciencia, nunca la dejó sola, ella lo trató y él siempre estuvo cenando con ella afuera. Ella le decía, salí de mi vista y el chino iba y se quedaba. Bautista lo mismo, desde el primer día nunca la abandonó. Yo no sé, ella sola creó eso también, pero es porque es inteligente y sabe que es parte de la película. El chino al principio decía, no le digamos más furia, vamos a decirle Juliana. Al principio. ¿A quién? ¿A quién? Ah, cuando el chino dijo eso, ¿te acordás? El chino, no le digan furia, era como una estrategia. Claro, era que hubo de todo. Nosotros para el adentro, cuando decía furia, furia, decíamos, se llama Juliana y el chino se llama Martín, pero eso fueron las primeras semanas que se llevaban más o menos. Después se le pasó. ¿No escuchaste, Denisse, lo que dijo? es Croti. No, eso no sabemos. Escuchá, los chicos no. No, que se me enojó. ¿Se te enojó? Sí, se enojó, me dijo no, porque yo no sabía, me dijo no, no me digas Croti porque parece que en otra edición, en la edición anterior, la habían re jodido. ¿Coti? Joda, me digas Croti. Él te dijo que se iba a enojar. Sí, él te avisó. Bueno, pero le quedó Croti, ya está. Basta, no le digas así vos. Le quedó, no le digo yo. no le digamos más. Escuchá. Le hago una pregunta, contesten, ¿es Coti o Croti? Basta, ¿por qué? Manda el mensaje, ¿Coti o Croti? Basta, la corten en el micrófono. A la gente dice, ¿no escuchaste, Denisse, lo que dijo que era estrategia? Dijo que un día te quiere y al otro no y al otro te insulta para que la nominen y no la entiendan. Justamente ese es el juego, dice. Sí, yo creo que esa es la parte más increíble de ella que se destaca, que lo puede mantener durante cinco meses. Esto de te quiero, no te quiero y no le hace mal a ella. Pero digo, a los otros jugadores cuando se la mandan, cuando juegan con otras personas se lo juzga y cuando lo hace ella es increíble. Entonces ahí digo, ¿dónde está la vara? ¿Qué estás haciendo, Alfa? Estamos trabajando. Está fascinado porque le hace bullying a Coti. No, vos, Croti, 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 Croti. Alfa tenés 70 años, boludo. pero me causa risa. ¿Qué tienes? Mirá. Escuchame una cosa. Estalla, boludo. Vamos, vamos con un audio. Ay, qué hijo de puro. Hola, ¿qué tal? Primero que decirle a Gastón que te amo, que mi mamá vio a tu gran hermano y yo unos años después lo vi en YouTube en su momento y me encantó. Era tu fan. Sí, sí, sí. bueno, fan número uno de Cristian U, en su momento tenía 14 y ahí mandando a mi mamá que vote y ahora fan a morir en furia. Así que, nada, solo eso, que van a morir a furia. Bueno, no, es como si lo tengo acá cagando, me da risa, no puedo escuchar. Gracias por la respuesta. Tenemos 17 mil croti a un coti y sigue, sigue, sigue. Mucha, vamos con otro, a ver si se calma Alfa. Dios. Hola, Cepico, buenos días a todos. Coy, te amo. Voy a apoyar a furia hasta la final. Quería decir que no es la primera vez que furia reacciona así. Creo que furia reacciona así porque a veces está dolida, porque se siente traicionada. Lo vimos una vez cuando se fue a los gritos al patio de manzana, que vimos una furia bastante enojada, bastante gritona y no es la primera vez que pasa esto. Pero yo voy a seguir apoyando a furia, voy a desear que apague las luces de un hermano porque es la mejor jugadora de Gran Hermano y se merece ganar, pese a todo. Se puede contar cuánto. A ver, una persona seria en este equipo, ¿lo pudiste escuchar? Yo lo estoy escuchando, yo estoy contestando acá los audios. Alfa está atentido. No, que sí, es verdad que es una buena jugadora. El tema es qué límite, ya la hemos visto enojada, pero también empujó a Mauro, chicos, que vamos a cerrar los ojos y decir también está bien. Yo no entiendo la vara, yo no la entiendo. Y por qué, acá dice, preguntale a Denise por qué piensan que Furia se enoja cuando la nominan. Que dice, siempre vienen conmigo, siempre me ponen en placa a mí. Es que vamos a volver siempre a la misma excusa, porque es su juego, porque es su juego, su juego de que pienses una cosa, que la otra pienses otra. Pero con esa vara, yo no, te juro que no entiendo. Está como perdonado todo, en realidad. ¿Te pareció justa la sanción? Sí, sí, sí me pareció justa. Fue fuerte, o sea, de placa de acá de por vida. Mucha gente pedía expulsión, en realidad, porque el contacto físico está prohibido. Está prohibido, o sea, no se puede. No se puede la violencia verbal, ni física, ni psicológica, pero bueno, dentro de todo, zafa la sanción. Escuchame una cosa, vos pensás que en algún momento temiste de que esto se vaya de manos, no, o siempre supiste que ella es lo suficientemente inteligente para bajar la cuerda. No, no, yo creo que si la pinchás muchísimo se puede ir. Se fue, chicos, empujó a Mauro. O sea, con Coti dijimos, no, si no la toca, ella se controla, qué sé yo, y ahora con Mauro hizo un empujón, o sea, eso es contacto físico. Bueno, te tengo que dejar, Denu, gracias por mí, porque Alfa no para, Alfa no podemos trabajar así. está completamente colorado, no puede parar. 28 mil crotillas. No puede más con la vida, así que yo les quería avisar a todos, muchísimas gracias por haber estado en este Cepicó, nos volvemos a encontrar mañana a las 12 del mediodía, y no te olvides que si te perdiste este vivo lo podés ver a la noche 23.30 por Canal Cazeta O, o si no volvés a entrar al Canal República Cazeta en YouTube más tarde y va a estar subido el programa completo. y pueden seguir votando permanentemente, mañana también sigan votando, si es coste o crote. Basta. A las 4 y hoy, a las 4, tenés el after de Cuestión de Pesos, acá también en República Cazeta. Muchísimas gracias y hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Hasta mañana.